muy buenos días a todos chavales bienvenidos al canal de rayo la vida y hoy me pilláis volviendo de he venido de una sesión de fotos hecho unas fotos en los grafitis en los estudios que estoy haciendo de estudio de retoque de fotografía que me mola mucho la fotografía que tengo esta nueva cámara pues estoy aprendiendo a retocar fotos profesionalmente y básicamente hoy ya sabéis en el canal toca el sorteo de los dos perdón perdón ayer hice el sorteo de los dos gianotos hoy toca sortear el dragón y a ver a quién le toca era señores dirigiéndome a la casa muy de camino a casa y nos vemos en un momentito vamos a teletransportarnos a mi cuarto bueno antes de nada quería mandar un saludo muy especial a juan jose si a ti conozco a tu padre juanite desde hace muchísimos años y casualidad del otro el otro día me habló tu padre y me dijo que me seguías en youtube que te gustaban mis vídeos y que te encantaba al juan jose un saludo desde aquí máquina con esos 12 años que tienes que yo conocí en tu padre antes de que tú nacieras y tu padre y yo ya jugábamos a carlos duty dio un gran colega mío juanite es uno de los grandes allí de toda la vida juan un saludo hermano que son muchos años ya jugando y evidentemente el vicio que tienes que o que tenías tú tu hijo lo ha cogido porque esos genes no se pierden grandes juanite desde ahí buscar y destruir un saludo juan jose que tu padre fue y será y lo siempre para mí lo ha sido un máquina y qué pasa chavales aquí rayo la vida con un nuevo vídeo sí señores hoy hoy sorteamos el weaver vale a ver a quién le va a tocar ese pedazo de weaver eléctrico y diréis uy rayo tienes un mono en la espalda sí señores es mi mono amelio el tameado mutado es rojo ahora lo enseñaré pero aquí amelio pero os presento amelio este es mi mono amelio vale tameado mutado es rojo y siempre me va a acompañar a partir de ahora los vídeos de arc va a estar aquí conmigo vale amelio vale ya vuelve loco es que se vuelve loco de amelio este bueno aquí estaba tomándome una horchata valenciana no sé si sabéis lo que es alguno sí que supongo que sabéis lo que es esto está hecho con enchufa de la huerta básicamente es fresquito se toma muy fresquito y esto es horchata valenciana como un valenciano que soy y nada básicamente hoy pasamos al sorteo del weaver vamos a ver a esa persona que le ha tocado vale básicamente yo tengo un programa donde se le bueno yo y cualquier persona abajo en la descripción dejar el programa para que veáis cómo se hace vale vosotros lo único que tenéis que coger es el url de un vídeo y básicamente él escanea todos los comentarios y al azar escoge una persona de ese de todos esos comentarios escoge un comentario de una persona y este en este caso este es el ganador vale vamos a hacerlo así como veis os pongo en pantalla esto es el vídeo del sorteo del weaver vale copio el url me voy a la página de sandra cires puntocom vale que creo que sea más y la página y como veis yo ya meto me hace una especie de escáner escanea los 348 comentarios que lo pone arriba vale 348 comentarios y pulsaría el botón para que seleccione uno de esos 348 comentarios seleccionará una de esas personas que es la que vais a ganar en este caso 3 dobles para ganador bueno este es el ganador este suscriptor rayo yo lo quiero me ha dado un comentario y tres likes vale o a lo mejor esto será y me dice que me ha dado tres likes este es el ganador en ahora mora one shop me pondré en contacto contigo o bien a través de youtube o bien a través de facebook de la página ha subido al ps4 españa y latinoamérica me pondré en contacto contigo y básicamente pues quedaremos ir a tu server y te daré el weaver si no puedo ir mañana tranquilo que está en tu casa ese weaver vale señores y nada mucha suerte a los demás mañana creo que toca el sorteo de los rexes si no me equivoco si creo que es mañana el sorteo de los rexes ya es que llevo un desorden ya de días mañana es el sorteo donde se están muy atentos metros al canal para darle ese like y comentar sobre todo ya sabéis cómo va esta base de básicamente de selección de ganador y va tanto por likes como por comentarios he dicho muchas veces no de solo like y sólo comentéis sino que dar like y aparte comentar si estáis suscritos compartir si no estáis suscritos suscribiros mira señores os voy a dejar aquí tomándome esta chatita fresquita ahora entrar a jugar un ratito a mi servidor a ver que tengo cositas pendientes por hacer entre también al oficial para darle alguna cosita a algún amigo que me ha pedido y nos vemos mañana en el sorteo de los rexes señores un saludo y se despide rey todo chao